Daniel ¿Cómo están? Buenos días a todos los catilovers Nos encontramos acá en el alto Ya prestos para hacer la prueba de sonido Estamos acá armando Bueno, están armando los instrumentos Los chicos de percusión Y en breve Se realizará la prueba de sonido Justo acá para el evento Que vamos a tener acá en el alto Ya están Nos encontramos acá Junto de 5 o 6 de la tarde Estaremos ya presentando el show Acá está Justamente Producción rebelde Con los pasantes Con los pasantes No sé si son hechos de guancar el otro Junto de 5 o 6 de la tarde Estaremos ya Empezando nuestro show Hoy estará a cargo Mara Producciones Servicio de Filmaciones Profesionales Y este es el 17 Estamos en Pique El 18 en San Pedro de Calama Y el 19 en San Pedro de Calama El 19 en Calama El 20 nuevamente estaremos por acá Por la paz El 21 estamos en Majes Y el 22 estamos en Arequí Los esperamos tarde Junto de 5 a 6 de la tarde El show de Catijara y los de Catijeras Un saludo para todas las personas que nos ven Y ahí en las redes sociales Que no se olviden Que estamos El 17, 18 y 19 en Chile 20 nuevamente acá En Bolivia 21 Majes 22 Arequí Cerro Colorado Este 28 Estamos En el Complejo Santa Rosa El 29 estamos A él Y para la ciudad Estamos en el 12 de octubre Un saludo para todas Todas las personas que nos están viendo Otra vez En las redes sociales Dale, dale, dale Un golpe, un solo golpe Un solo golpe Hoy día la presentación Es de entre 5 a 6 de la tarde Y nos quedan todos Corralmente invitados Ah, y no se olviden A todas las personas de Jujuy, Argentina Estamos en el 12 de octubre El 19 y 24 de octubre Aquí, cantaremos acá en el alto Un hermoso escenario Con unas hermosas pantallas Para disfrutar Bueno, nos vemos más tarde Cuenta Un saludo ¡Uy! Cuenta 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 Gracias.